...bacterio estático, si hablamos de una sustancia química que inhibe el crecimiento de bacterias pero no la mata, entonces decimos bacterio estático, por ejemplo En cambio, si lo mata, decimos bactericida ¿Se entiende esto? Hay algunos antimicrobianos que son naturales y los pueden encontrar en los alimentos y hay otros que se incorporan en los alimentos para aumentar la vida útil cuando los incorporamos a los alimentos los llamamos conservantes cuando los incorporamos a los medios de cultivo les llamamos agentes elegidos ¿Se entiende? Cuando se incorporan a los medios de cultivo les llamamos agentes selectivos Por ejemplo, hoy utilizaron el IGC, ¿no? ¿Qué o no? El IGC es un medio donde crecen hongos y levaduras no crecen bacterias IGC La C es de cloranfenicol El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que elimina bacterias ¿Se entiende? Fíjense que es un antibiótico de amplio espectro Todo lo que sea antimicrobiano tiene un espectro de actuación No es que todo no es que un antimicrobiano mata todo ¿Sí? No existe eso Por eso tenemos que decir bajo espectro, mediano espectro, amplio espectro ¿Sí? Por ejemplo, el cloranfenicol del IGC es de amplio espectro porque mata muchas bacterias ¿A todas? Y no sé si a todas ¿Sí? Pero mata muchas Los conservantes en alimento no hay uno que sea de amplio espectro Mediano moderado espectro ¿Sí? Pero amplio Difícil Hay elementos que tienen ciertos antimicrobianos naturales Por ejemplo, la leche por ejemplo, el huevo tienen antimicrobianos naturales pero su espectro es muy bajo ¿Sí? Y su capacidad de acción también es baja Por ejemplo ¿Está bien? Pero bueno, ese tipo de sustancias hay que tenerlas en cuenta A veces vienen de manera natural y a veces los utilizamos nosotros ¿Sí? O para que no crezca nada o para que crezca algo Por ejemplo, en los medios de cultivo ustedes lo incorporan para que crezca lo que ustedes quieren ¿Sí? El resto tratamos de inhibirlo ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de utilizar o descontar con un antimicrobianos? ¿Sí? Estructura biológica La estructura biológica va a limitar el crecimiento de microorganismos Por ejemplo la cáscara del huevo por ejemplo la cáscara de vegetales la estructura ¿No se limita? El crecimiento del microorganismo Por ejemplo la estructura semisólida de la carne genera cierta limitación a los microorganismos ¿Sí? Los vegetales por ejemplo mientras la cáscara esté intacta va a tener una vida útil relativamente prolongada ¿Está bien? Solo cuando empieza a deteriorarse la cáscara es donde aumenta considerablemente el crecimiento microbiano ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces limita el crecimiento Con la carne si bien no se ve no se aprecia esa protección no se aprecia porque uno ve el deterioro de la carne pero también genera una protección Uno puede ver que la carne superficialmente está perdiendo color o empieza a generar olor pero en el interior por ahí todavía está bien ¿Se entiende esto? Por eso eso de bueno, le corto lo de arriba y lo de abajo todavía sirve bueno eso es gracias a la estructura biológica ¿Está bien? Tenga en cuenta que los microorganismos no tienen un mecanismo para introducirse en los alimentos ¿Sí? No es que si están en la superficie pueden tener algo o pueden hacer algo como para meterse adentro los microorganismos van a crecer se van a nutrir de lo que tengan a su alrededor y si están sobre una superficie sólida se van a van a estar contenidos sobre esa superficie sólida ¿Me explico? ¿Ok? Si esto fuera la superficie de la placa si el pizarrón fuera la superficie de una placa el microorganismo cayó acá y va a empezar a crecer en su superficie próxima hasta que vean lo que se llama colonia por ejemplo ¿Entienden? La placa que usaron hoy ¿Sí? sino que es un medio de cultivo le vamos a llamar sólido ¿Está bien? Vamos a esperar que los microorganismos crezcan sobre la superficie del medio de cultivo sólido ¿Está bien? No es que el microorganismo agarre y se va a meter en el medio de la placa no tiene un mecanismo que haga eso ¿Me siguen? Sí Lo que va a pasar es que va a caer acá en este sector de la placa se va a nutrir de lo que tenga ahí y va a empezar a crecer siempre alrededor de donde cayó ¿Se entienden? Va a empezar a generar masa celular y va a ir creciendo y va cayendo por así decirlo a los costados hasta que en algún momento yo lo voy a poder observar en la placa ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Más allá de que hay un grupo reducido de microorganismos que tienen algún mecanismo de desplazamiento pero no significa que con ese mecanismo de desplazamiento pueda ser esto y ser acá No ¿Está bien? Por eso la estructura biológica de los alimentos protege ya sea una estructura biológica natural como puede ser la cáscara de algún vegetal y la cáscara de huevo o ya sea una estructura de la propia manufactura del alimento un jamón cocido ¿Sí? Jamón cocido la contaminación va a ser superficial mayoritariamente superficial ¿Es bien? Sí Un pote de dulce de leche abren el pote de dulce de leche y la mayor contaminación de dulce de leche va a estar en la superficie ¿Sí? No va a estar en el centro de dulce de leche ¿Se entiende? Sí ¿Sí? ¿Sí? Bueno La estructura biológica natural o no de manufactura del alimento va a servir de cierta protección va a generar cierta limitación al crecimiento del croníntico ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Se piensa que no soy absoluto? Lo digo no crece digo va a generar cierta limitación en el crecimiento ¿Está bien? No sé quién quería preguntar algo Las frutas a veces uno dice por ejemplo veo un tomate que tiene un pedazo de moho blanco y es muy hecho que tenés que tirar el tomate entero no podés cortar la parte y listo entonces esta manera de crecer que tiene la colonia se aplica a bacterias a levaduras a hongos a moho que no sé todavía a cualquier cosa se aplica o sea yo tengo un tomate sucede sucede que en realidad como vos decís tenés el tomate y te creció acá entonces a veces lo corto acá y uso el tomate por más que yo te dé la explicación científica de que eso no se debe hacer todos lo vamos a seguir haciendo ¿Sí? ¿Por qué no se debe hacer? porque en el caso de hongos el hongo crece acá y puede generar toxinas y la toxina como es una sustancia química va a difundir al interior del tomate ¿Está bien? entonces desde el punto de vista de la seguridad alimentaria yo tengo que ser limitante te digo sí, no después como tecnólogos en alimentos lo podemos discutir la realidad es que nadie lo va a tirar la realidad es que lo van a cortar ahí y lo van a usar ¿Sí? ¿El riesgo sanitario existe? Sí, existe Más que un tomate fresco pero no tanto como si estuviese todo lleno de agua ¿Entienden? Si está lleno de agua bueno, ya es insalvar pero digamos la industria si está así corta la parte mala y si lo corta corta la parte mala y usa el resto Igual que la que no, cuando hacen el ato a veces no hierve todo también por eso te digo si lo hacen por eso digo si lo hacen por más que hagan un puré de tomate que vos sabés que trituras todo y vos le podés agregar un colorante para enmascarar algo ¿Sí? Bueno si lo van a usar lo que deberían hacer cortarlo y usar la parte mala ¿Sí? La toxina no la baja tirar la parte mala y usar la parte buena ¿Por la temperatura o la temperatura no la mata en la toxina en este caso no ¿Sí? Tampoco hay un caso que aplique a todo no hay un caso que aplique a todo ¿Sí? Por eso dije hongos por ejemplo si crece una bacteria no penetra tanto ¿No? Es que por ejemplo no hay bacterias que tengan la toxicidad para el tomate te digo ¿No? Para el tomate no hay una bacteria que genere toxina y que la toxina se mete en el medio y genere una toxicidad tan elevada como un hongos pero bueno ya ahí ya nos metemos en particularidades ¿Sí? Es bastante discutible Pero bueno la estructura del alimento si es un alimento procesado hablamos de la estructura del alimento si es un alimento natural la estructura biológica genera cierta limitación al crecimiento del mineral ¿Está bien? Por eso ustedes van a ver que nosotros usamos medios sólidos que serían el agar y la placa que vieron hoy y medios líquidos que le llamamos caldos ¿Sí? Es líquido es fluido Cuando usamos un líquido es porque queremos que crezca que crezca todo lo que tenga que crecer todo lo que pueda crecer que crezca ¿Está bien? Ahora si usamos un sólido lo estamos limitando lo estamos limitando porque nosotros pretendemos hacer otro tipo de observación ¿Está bien? Pretendemos tener otro tipo de evidencia del microorganismo pero si lo metemos en un caldo lo que pretendemos es que crezca que crezca que crezca ¿Se entiende esto? ¿Sí? El potencial tiene que ver con la carga electroquímica que tiene el alimento vieron que las reacciones metabólicas esto lo vieron en biología seguramente las reacciones metabólicas son reacciones óxido reducción ¿Sí? transferencias de electrones que generan energía que luego son transformadas a moléculas de ATP ¿Se entiende? Eso lo vieron en biología ¿Sí? Respiración aeróbica por ejemplo fosforilación a nivel sustrato ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y fosforilación oxidativa de todas esas cadenas óxido reducción se desprenden electrones o protones que luego son transformados en moléculas de alta energía que es el ATP ¿No? Como es un balance óxido reducción el alimento o el medio de cultivo tiene que tener un balance electroquímico ¿Se entiende? En el alimento está muy relacionado a la composición de gases que tenga rodeando ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente el oxígeno El oxígeno como es un oxidante fuerte si hay presencia de oxígeno en el alimento o en la atmósfera que rodea el alimento va a modificar sustancialmente el potencial redox del alimento ¿A qué? A cambiar sustancialmente el potencial redox del alimento ¿Sí? Factores extrínsecos Factores extrínsecos Si hay más oxígeno favorece el crecimiento del microorganismo Eso va a depender de cada microorganismo ¿A puede ser ¿A puede ser aerólico? ¿A puede ser ¿A puede ser aerólico? Sí, puede ser el microorganismo que necesito o que no necesite ya les digo o sea va a depender de básicamente la presencia o no de oxígeno va a modificar el potencial redox del alimento al alimento Factores extrínsecos humedad temperatura de oxígeno empecemos con el oxígeno Hay microorganismos que necesitan oxígeno para realizar su metabolismo ¿Sí? Metabolismo de extensión de energía Si no hay oxígeno no hay metabolismo ¿Está bien? A estos microorganismos les vamos a llamar aeróbicos ¿Sí? Cuando necesitan oxígeno se llaman aeróbicos o aeróbicos Tenemos dos tipos aeróbicos estrictos y microaerófilos 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 aeróbicos estrictos son aquellos que necesitan presiones o tensiones normales de oxígeno Si no hay oxígeno no crecen Necesitan microorganismos aeróbicos estrictos son los que necesitan presiones normales de oxígeno Si no hay oxígeno no crecen Presión normal la que respiramos nosotros 20-21% de oxígeno Si no tienen ese oxígeno no crecen se mueren ¿Sí? ¿Está bien? Generan respiración aeróbica Respiración aeróbica es el ciclo metabólico que describimos hace un rato Fosforilación a nivel sustrato Ciclo de Krebs o del ácido cítrico Fosforilación a nivel oxidativo ¿Está bien? Todo esto son transferencias de electrones ¿Sí? Balance óxido reducción Al final de todo esto se desprenden electrones Estos electrones no quedan libres Estos electrones los tiene que tomar alguien ¿Quiénes los toman? de oxígeno ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí Los microorganismos que son aeróbicos estrictos necesitan sí o sí oxígeno para que acá al final puedan tomar los electrones que salen de la ruta metabólica Si no hay oxígeno estos electrones empiezan a generar otra cosa o no generan nada ¿Sí? Porque por eso es un potencial red ¿Está bien? Tiene que haber un balance electroquímico que genere la reacción ¿Está bien? Si no hay oxígeno no se genera nada ¿Se entiende esto? ¿Sí? El microaerófilo también es un aeróbio estricto pero que necesita presiones reducidas Si una presión normal decíamos que estaba en 21 una presión reducida será no sé 7, 8, 10, 12 Necesita presiones reducidas Si hay presiones normales el oxígeno en exceso empieza a ser oxidante ¿Se entiende? No tiene la capacidad de neutralizar esa oxidación producida por el oxígeno ¿Sí? La resulta tóxico ¿Se entiende esto? Y si no hay esa tensión reducida no tiene aceptor de electrones no tiene cómo respirar ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí ¿Alguna duda? ¿No? Después están los anahorios tenemos estrictos y los tolerantes el estricto necesita ausencia total de oxígeno ¿Sí? el anaerobio el anaerobio estricto necesita ausencia total de oxígeno si hay un poquito de oxígeno resulta tóxico ¿Sí? y no se generan las reacciones metabólicas alternativas a la respiración aeróbica ¿Cuáles son las rutas metabólicas alternativas a la respiración aeróbica? respiración anaeróbica y fermentación ¿Sí? Los tolerantes esa es la la palabra ¿No? Tolerantes tampoco usan oxígeno ¿Sí? pero soportan pequeñas cantidades ¿Sí? soportan ¿Se entiende? no es que usan pequeñas cantidades soportan pequeñas cantidades de oxígeno ¿Está bien? Los anaerobios pueden tener uno de estos dos metabolismo alternativos o los dos ¿Está bien? pueden tener un metabolismo o los dos ¿Sí? Están aquellos que solamente fermentan están aquellos que solamente respiran de manera anaeróbica y están aquellos que hacen los dos ¿Está bien? Por último tenemos los facultativos los facultativos son aquellos que respiran de manera aeróbica y además tienen otro metabolismo alternativo respiran de manera aeróbica y tienen alguno de los otros dos metabolismo alternativo entonces van a crecer en presencia y en ausencia de oxígeno ¿Se entienden? Por eso por ahí tienen la biografía y van a decir bueno tal microorganismo es aeróbio anaeróbio facultativo como que lo de aeróbio lo dan descartado y además tienen otro metabolismo alternativo ¿Puedo pasar un segundo a decir algo? ¿Eh? ¿Puedo pasar un segundo a decir una jalaala? No del centro estudiante hola compañero ¿Qué tal? Eh Sebastián mi nombre eh yo soy del centro estudiante de trabajo social no sé qué tiene que ver esta carrera pero básicamente lo que le vengo a plantear es que cuando fueron cuando fue la marcha para el 24 de marzo ninguno de los compañeros vinieron acá a plantear que podamos marchar en unidad en unidad sobre todo encarnando el 2019 de una forma ¿Sí? plantearon de otro lado y está todo bien y lo vamos a aceptar lo que yo vengo a decir básicamente es que no estamos solos que vamos a darle para adelante que tenemos una mierda por delante pero que nosotros podemos con eso y que con la participación activa de los compañeros vamos a poder estar presente y marcar el territorio donde nos corresponde no participo en ninguna organización eh la verdad que esté con mucha ganas de que nos armemos estructuraremos algo acá dentro de la unla si alguno tiene ganas de armar de armar algo muchas muchas gracias a los profesores simplemente eso eh entender loco el momento en el que estamos y que podamos enfrentarlos todos juntos gracias 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 Gracias. 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 Bueno, a ver. Volvamos, volvamos. Facultativo. Facultativo. Entonces, pueden hacer respiración aeróbica, pueden hacer respiración aeróbica y pueden hacer fermentación. O sea, respiración aeróbica, lo vemos correspondiente a lo que lo van a hacer. Pueden tener el otro metabolismo alternativo o los dos. O sea, que pueden tener microorganismos que tengan un metabolismo, dos metabolismo o los tres metabolismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? El facultativo, respiración aeróbica lo va a hacer. Y algunos de estos dos, o los dos. ¿Está bien? Puede tener los tres o, por lo menos, dos. O sea, facultativo. ¿Está bien? En resumen, tomando todas las posibilidades, van a encontrar microorganismos que hagan un solo metabolismo o van a encontrar microorganismos que hagan dos o los tres. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda con esto? ¿No? La mayoría de los microorganismos son aeróbicos. Por eso, ustedes van a ver que ciertos alimentos se conservan envasándose al vacío. Ustedes van a una góndola, por ejemplo, y encuentran un pedazo de carne envasado al vacío. ¿Sí? Lo que han hecho es sacarle el oxígeno. ¿Está bien? Y de esa manera inhiben todos los que sean estrictos, aeróbicos estrictos, y todos los que son aeróbicos microaeróbicos. ¿Está bien? Y eso, dependiendo del tipo de alimento, puede aumentar la vida útil considerablemente. ¿Sí? Un alimento envasado al vacío, de todas maneras, requiere otro método de conservación. ¿Sí? Ustedes van a ver que en la góndola todos los que están envasados al vacío están en refrigeración. ¿Por qué? Porque quedan los otros. Los aeróbicos. O quedan los facultativos. ¿Está bien? Que son menos. Y además, son metabolismo de menor rendimiento energético. Por lo tanto, van a tener menor crecimiento, menor velocidad de crecimiento. ¿Se entienden? ¿Sí? Entonces, los aeróbicos son la mayoría, pero además son los más rápidos. ¿Está bien? Para que se dé una idea de la velocidad o la eficiencia de cada metabolismo. Una respiración aeróbica genera 36 a 38 ATP. Una fermentación de 2 a 4. Y respiración aeróbica, como hay varios, depende del tipo de respiración aeróbica. ¿Está bien? Pero, supongan que puede tener entre 8 y 12 ATP. Dependiendo del tipo de respiración aeróbica que haga. ¿Está bien? Eso da una idea de velocidad. La respiración aeróbica es la más eficiente. ¿Sí? Entonces, cuando respiran, van a crecer a mayor velocidad que si respiran de manera aeróbica y ni que habla de si fermenta. ¿Se entiende esto? ¿Qué metabolismo usan si tienen más de uno? Siempre el más eficiente. ¿Sí? Los microorganismos no piensan, no tienen cerebro ni sistema nervioso. Están genéticamente predispuestos a la forma más eficiente. Entonces, un facultativo, si hay oxígeno, va a respirar. La presencia de oxígeno va a inducir que se active el mecanismo de respiración aeróbica. Para que si no hay oxígeno, se activa otro mecanismo alternativo de metabolismo. ¿Se entiende? ¿Sí? 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 Gracias. De los factores extrínsecos. Los microorganismos se van a clasificar según la temperatura que crezcan. Y como en el caso del pH, nosotros vamos a definir un rango y una temperatura óptima. ¿Se ven? Tenemos cicrófilos. Mesófilos. Termófilos. Vamos a dar un rango y una temperatura óptima. Cicrófilos. Vamos a decir de 0 a 20 grados. El rango. Temperatura óptima, 8 a 10 grados. Mesófilos. De 20 a 45. Temperatura óptima, 35 a 35. Termófilos. 45 a 60. Temperatura óptima, 55. Estos rangos pueden variar en la hidrografía. ¿Sí? ¿Sí? Se lo decimos con respecto al pH también. ¿Sí? Más o menos son orientativos. Sabemos que más o menos de 20 a 45 son mesófilos. Por ahí en algún lado encuentran de 15 a 45. Bueno, está bien. ¿Sí? Aparte son rangos súper amplios para todos los microorganismos. Por lo menos para todas las bacterias. Entonces por ahí encuentran una bacteria que le dice, no, esta crece de 17 a 46. Bueno. Es un mesófilo. Temperatura óptima, donde todos coinciden, 35 a 37 grados. Comparativamente, la velocidad de crecimiento de un mesófilo a temperatura óptima con respecto a la óptima de cicrófilos y termófilos, siempre es más veloz el mesófilo. Voy de vuelta. Comparativamente, temperatura óptima de los tres grupos. ¿Sí? Comparativamente. Vamos a ver. Temperatura óptima de cicrófilos, temperatura óptima de mesófilos, temperatura óptima de termófilos, el más rápido siempre es el mesófilo. ¿Está bien? ¿Por qué? Yo creo que los caballos en temperaturas mayores no hay un rango para que caballos tengamos una velocidad óptima. ¿Cómo caballos? ¿Cómo caballos? No entiendo. ¿Cómo caballos? ¿Cómo caballos? ¿Cómo caballos? ¿Cómo caballos? ¿Cómo caballos? Que tiene un rango de 45 o 60, capaz que lo pones a 70 grados y capaz que sobrevive. Capaz, no lo sé. ¿Está bien? Van a encontrar en la biografía, se agarran el Brock, el Brock como habla de biología en general, nosotros estamos hablando de alimento, ¿sí? Pero como hay microbiología en general, en el Brock le va a decir hipertermófilos. Y el hipertermófilo crece entre 60 y 80 grados, ¿está bien? No es aplicable alimento, no hay bacterias que estén en los alimentos que puedan crecer a esa temperatura, ¿sí? Vamos a decir que no hay microorganismos de importancia en alimentos, ¿está bien? ¿Se entiende? Generalmente estos hipertermófilos son bastante raros, y de hecho, en la clase pasada hablamos de dominios, dijimos arquea, bacteria, eucaria, ¿sí? Los hipertermófilos son básicamente arqueas. Cuando antes era por reinos, ¿sí? Que también hablamos de reinos, ¿está bien? Es protista, moneda, ¿sí? Las arqueas se consideraban bacterias, no evolucionadas, pero se consideraban bacterias. ¿Está bien? Después, con el tema del dominio, se los separa y se dice, no, arquea es una cosa, bacterias otra. Por más que compartan el mismo tipo de células, son dos cosas distintas. Y las arqueas se encuentran en nichos específicos de la naturaleza, como puede ser un geyser natural, ¿sí? Un agua termal natural, que puede tener entre 60, 70, 80 grados. ¿Está bien? Por eso digo, no es aplicable a ti. Por eso es que ni lo digo. Si graficamos, por ejemplo, velocidad de crecimiento con respecto a la temperatura, vamos a encontrar estos comportamientos. Gracias. 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 Esto sería, por ejemplo, un cicrófilo Este un mesófilo Este un termón A medida que aumenta la temperatura Aumenta la velocidad de crecimiento De 0 a 60 grados 0 grados No crece o crece muy poco Aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento ¿Está bien? Llega al máximo Máxima velocidad De crecimiento Para un cicrófilo ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo para el mesófilo Aumenta la temperatura Llega al máximo Que va a ser 37, 35, 37 grados Máxima velocidad de crecimiento Para un mesófilo Y esto sería Máxima velocidad Para un termo ¿Se entiende la gráfica? Hasta luego Hasta luego Supongamos Que yo tengo un medio de cultivo Que yo tengo un medio de cultivo Y en el medio de cultivo Tengo los 3 microbanismos ¿Sí? Agarro un medio de cultivo Con los 3 microbanismos El mesófilo, el termófilo, el cicrófilo Lo meto en la estufa a 20 grados ¿Crece? ¿El termófilo crece? No ¿Mesófilo no? ¿Pero puede empezar el mesófilo? Puede empezar ¿Puede empezar el mesófilo? ¿Puede empezar el mesófilo, sí? ¿El cicrófilo? Sí Velocidad de crecimiento En este caso Porque pusimos el rango Justito, ¿no? 20, 20 Entonces Va a coincidir acá La velocidad de crecimiento Va a ser mínima Para los dos ¿Sí? Pero supongan C A 20 grados ¿Van a crecer? ¿Los dos? Va a tener más velocidad Pero va a tener mayor velocidad Suben de 20 hasta la curva El cicrófilo El cicrófilo ¿Se entiende? ¿Y en este caso Compitan por el sustrato? ¿Cómo? O depende del propianismo Ahí van a competir Por el sustrato Y va a crecer Más cicrófilo Que mesófilo Por competencia O Si la competencia La tomamos solamente Por la temperatura Entonces va a ganar El cicrófilo Después hay que ver Si crecen los dos O crece uno Por el resto Por el resto de los factores De crecimiento Evaluando solamente La temperatura Van a crecer los dos El mesófilo Va a crecer muy lento Y el cicrófilo Va a crecer un poco más rápido ¿Se entiende? Sí ¿Viste que había dicho Que los mesófilos Tenían mayor velocidad De crecimiento Que los otros dos Es en la otra La temperatura Claro Por eso ven los picos En los picos ¿Sí? Comparativamente En los picos Igual eso que decía De la competencia Depende de la posición De las colonias ¿Cómo? Que lo de la competencia En un medio sólido Depende de la posición De las colonias Sí Por eso digo Acá comparamos Solamente temperatura No comparamos Los otros factores De crecimiento Sí Como les digo Siempre Microbiología Nunca es blanco Nunca es negro Siempre es gris Es clarito Gris oscuro Pero gris al fin ¿Sí? Hay algunos microorganismos Que tienen el rango Extendido Estos rangos Orientativos Que nosotros Estamos dando Por ahí los tienen Un poco más Extendidos Siguen siendo Mesófilos Pero como tienen El rango Un poco más Extendido Lo llamamos De otra manera Por ejemplo Cicrótrofos El rango Va a ir de Por ejemplo 5 a 45 Pero como siguen siendo Mesófilos El óptimo Va a ser 35 a 37 Cicrótrofos Sigue siendo Un mesófilo Porque mantiene La temperatura Óptima De crecimiento Pero tiene un poco El rango Extendido Hacia abajo Podemos decir Que es un mesófilo Que crece A temperatura De refrigeración ¿Está bien? Y el termótrofo Es un mesófilo Que tiene el rango De crecimiento Extendido Hacia arriba ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Esto es a rasgos Generales ¿Está bien? Después Como les digo Nunca es blanco o negro Siempre es gris Un ejemplo Nuestra famosa bacteria Escherichia coli Se lo considera Un mesófilo Que crece De 15 A 46 grados La capacidad De crecer A 46 45 45 Y medio Es muy importante Para determinar Que es Escherichia coli ¿Está bien? ¿Se acuerdan Cuando hablamos De clasificación Taxonómica? Cuando nosotros Hablamos De clasificación Taxonómica Un ensayo De laboratorio Que hacemos Para saber Si es Escherichia coli Es ver Si puede crecer A 45 Y medio Fíjense que Es específico ¿No? Siempre hay excepciones ¿Se acuerdan Que mencionamos Al más famoso De los Escherichia coli Este que es patógeno Genera síndrome Hormonítico ¿Sí? Bueno Este Que está dentro De este Por supuesto Crece De 8 A 44 42 ¿Está bien? Por eso Aquellos rangos Son orientativos Nosotros sabemos Que el mesófilo 35 a 37 Óptimo ¿Sí? Lo que nos gusta Llamar Temperatura ambiente ¿Está bien? Nosotros Que estamos estudiando Microbiología No podemos hablar De temperatura ambiente La temperatura ambiente Hay que ver La misma temperatura ambiente No es Buenos Aires Tierra y Fuego Invierno o Verano ¿No? Por eso le ponemos Temperaturas y rangos ¿Está bien? Pero después Cuando vamos Particularmente A cada microorganismo Puede haber diferencias ¿Está bien? ¿Entiende esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Humedad? Hablamos de la humedad Ambiente ¿No? La humedad Va a ser importante Siempre que Me pueda Modificar La actividad Posa del medio O del alimento Que la humedad Va a ser importante Siempre y cuando Tenga la capacidad De modificar La actividad Posa del medio De cultivo O del alimento En cuestión ¿Está bien? Nosotros hablamos De actividad posa Lo que importa Es la actividad posa El agua disponible Para el desarrollo Del microorganismo ¿Está bien? La humedad No va a ser importante Siempre que no modifique La actividad posa Si ustedes tienen Un alimento seco Y un ambiente Muy húmedo Va a haber Transferencia de agua Me modifica La actividad posa Y va a haber Desarrollo del microorganismo ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso la humedad Tiene que ser acorde Al tipo de producto Que ustedes están Almacenando ¿Sí? ¿Está bien? Y en el laboratorio También En determinados casos Cuando podemos suponer Que la humedad Ambiente Va a modificar El medio cultivo Lo tenemos que controlar ¿Sí? Por ejemplo Hoy Soledad les dijo Que van a dejar Las placas A temperatura ambiente Hasta El martes ¿Sí? Eso es para Que el microorganismo Crezca lento Y no estropee El medio cultivo Una de las cosas Que puede suceder Es que de acá A el martes El medio cultivo Se decidirá ¿Por qué? Porque la placa No es un recipiente Hermético La placa Tiene esta forma ¿No? Base Tapa Tapa Acá el medio cultivo Por acá Y por acá Si bien está apoyado Hay cierto intercambio Lo que puede suceder De acá al martes Es que el agua Se evapore Si el agua se evapora El medio cultivo Se seca Baja la actividad Cosa Y el organismo No pesa ¿Se entiende? Sí ¿Sí? Por eso Lo que deberíamos Haber hecho es Si lo dejábamos En la estufa Agregar humedad No había chance De agregar humedad Porque sería Tirar agua Adentro de la estufa No ¿Está bien? Entonces lo que tenemos Que hacer es Bajarle la temperatura Y dejarlo en un ambiente Donde no haya mucho Intercambio Con el aire ¿Se entiende esto? ¿Sí? En ese caso La humedad ambiente Baja la actividad Cosa del medio cultivo ¿Sí o no? Bueno Lo que sucede En algunos alimentos secos Es que la humedad ambiente Sube la actividad Cosa de ese alimento Ustedes agarran Unas galletitas Por ejemplo Y si el paquete No estaba bien cerrado Estaba húmeda Esta galletita ¿Sí o no? El recipiente No era hermético Y la humedad ambiental Aumentó La actividad Cosa de la galleta No sé si a niveles Para que crezcan bacterias Pero aumentó Porque después nosotros Lo sentimos al comerlo La vimos con una papa frita Por ejemplo ¿Se entiende? Ingresa Aire Y la humedad del aire Modifica la actividad Cosa Del alimento En algunos casos Puede haber desarrollo De microdanismo ¿Sí? Por lo menos De manera superficial Si ustedes tienen Un alimento voluminoso Seco Voluminoso Y lo dejan En un ambiente húmedo Por lo menos Superficialmente Se va a modificar La actividad Cosa Con los alimentos ¿Se entiende esto? ¿Qué es una humedad alta? Creo que se mide en porcentaje ¿No? ¿40% alta? No Depende de la humedad No Con la humedad ambiente No es para saber Si saben ¿Qué es una humedad alta? No ¿70% alta? Mayor a 90% Es una humedad ¿Está bien? ¿Está bien? Yo tengo una pregunta Igual que En el caso este De las caquitas Que dice que no se va a hacer A temperatura ambiente No Porque lo que Lo que tiene la estufa Además de la temperatura Cuanto más temperatura tiene A más temperatura El aire tiene Más capacidad De tomar agua La humedad Que es esta El 90% Que nosotros hacemos Es una humedad Que se le dice Relativa Relativa porque Porque cambia Con la temperatura El aire A más temperatura Tiene más capacidad De tomar Humedad Eso por un lado Por otro lado La estufa Para califaccionar Tiene aire Enforzado Entonces vos Estás dando Aire 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 Y vos Estás sacando 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 Si vos Lo dejás A temperatura ambiente Lo dejamos En una caja En una caja A temperatura ambiente Bueno No hay velocidad De aire Para fomentar Ese cable Si le dejás Si le dejás Agua Generás una cámara Con mayor humedad ¿Dudas? ¿No? Bueno Vamos a empezar Con otro tema Quinción de grado Factores implícitos Factores implícitos Los factores implícitos Son aquellos Que se modifican Por acción De los propios Microorganismos ¿Cuál no fue? Se modifican por La propia acción O actividad De los microorganismos Por ejemplo Un cambio de pH Por ejemplo Un cambio En el potencial De El caso más fácil De ver Es el del pH Supongo que Ustedes agregan Un microorganismo Perdón Ustedes tienen Un microorganismo En un medio cultivo Que está pH 7 ¿Si? El microorganismo Consume los nutrientes Y libera ácido ¿No? Habíamos mencionado En la clase pasada Si ácido Cambia el pH De repente Llega a pH 5 Y el microorganismo Deja de crecer ¿Si? Pero pueden crecer otros Que estén adaptados A ese pH ¿Se entiende? ¿Si? 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 Se entiende esto Por ejemplo Un yogur Un yogur Ustedes agregan El yogur La leche Inicialmente Tiene un pH Cercano a 6 Agregan bacterias Y las bacterias Transforman La leche En yogur Y el pH Termina alrededor De 4,5 Las bacterias No van a crecer Mayoritariamente No van a crecer Pero pueden crecer Hongos y levaduras ¿Se entiende? Eso es un factor implícito Un cambio de pH Que genera Que bacterias No crezcan ¿Si? Pero pueden crecer Hongos y levaduras Que están adaptados A ese pH ¿Si? Eso es un factor implícito Un cambio implícito ¿Se entiende? También puede resultar Que hayan dos bacterias Una que sea erótica ¿Si? Y otra que sea erótica Entonces La erótica Consume el oxígeno Entonces permite Después que crezca La erótica ¿Se entiende? Eso puede ser Un factor implícito ¿Está bien? En determinadas situaciones En producción alimentaria Se juega Con estos factores implícitos No, pero tendría que ser Una bacteria Que sea inhibida No que muera Por el oxígeno ¿No? Que si tenés Los dos tipos de bacterias Y hay oxígeno Tiene que ser Una bacteria Que soporte el oxígeno Claro Si, si, si O sea Ese es un factor implícito O sea Vos podés jugar Para favorecer a una Y no a la otra Para favorecer a las dos ¿Está bien? ¿Alguna duda? Factores tecnológicos Los factores tecnológicos Son cualquier operación Que se le haga Al medio de cultivo O alimento Y que influya Sobre la flora inicial Del alimento O sobre la competencia Entre los microorganismos Que influyan Que influyan En la flora inicial O que influya En la competencia Entre los microorganismos Por ejemplo Pasteurización Y esterilización Son dos tratamientos térmicos ¿Si? La pasteurización Es un tratamiento térmico De 72 grados 15 segundos Y la esterilización Es un tratamiento térmico De 120 grados 15 minutos ¿Si? El objetivo De la pasteurización Es eliminar El 99.9% De las células Vegetativas ¿Se acuerdan Que era la célula vegetativa? ¿No? Si Un microorganismo En estado Viable Es una célula vegetativa ¿Está bien? Bueno La pasteurización Tiene una eficiencia Del 99.9% Eso significa Que cabe La posibilidad De tener Un residual De 0,01% ¿Se llena? Es por eso Que cualquier producto pasteurizado Tiene que ir a la heladera ¿Si? ¿Se entiende esto? Cualquier producto pasteurizado Tiene que ir a la heladera Porque existe la probabilidad De que un residual Viva ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Los que seguramente Van a vivir Van a Perdón Van a sobrevivir Son aquellos Que están en forma de espora Mencionamos La clase pasada La espora ¿Se acuerdan Que la espora bacteriana Es una forma De resistencia Que tienen ciertas bacterias? ¿No? Si hay esporas bacterianas Y ustedes pasteurizan La espora Seguro sobrevivió Entonces Si ustedes no refrigeran La espora puede crecer ¿Está bien? La esterilización Fíjense que hay Diferencias sustanciales Entre un tratamiento Y el otro De 72 grados Vamos a 120 De 15 segundos Vamos a 15 minutos La esterilización Es para eliminar Esporas Por eso Un producto esterilizado Se puede conservar A temperatura ambiente Porque se supone Que no va a crecer Nada Porque mate Todo Incluso La forma de resistencia Es por ¿Se entiende esto? Que incluso Elimina esta forma De resistencia Que llamamos Esporas ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nosotros En microbiología Nuestros medios de cultivo En el laboratorio Los esterilizamos No queremos Que haya nada Excepcionalmente Excepcionalmente Vamos a pasteurizar Un medio de cultivo Pero eso Pero eso tiene que estar Bien definido De antemano ¿Si? ¿No se ven los medios de cultivo? ¿Algo no? No, les conté Que esterilizábamos Para... Bueno, van a ver Que está lleno de frasquitos Para aquel que no Conocen nada de microbiología Veo que está lleno de frasquitos Blancos Ahí en el laboratorio Bueno Los medios de cultivo Vienen en polvo deshidratado Y nosotros los rehidratamos Con agua ¿No? Bueno La gran mayoría De los medios de cultivo Una vez rehidratados En agua Los tenemos que esterilizar Porque Existe la posibilidad De que haya esporas Si no esterilizamos Puede crecer la espora ¿Está bien? Entonces estamos Intuyendo sobre La flor inicial Excepcionalmente Excepcionalmente Nosotros podemos Uno de esos medios de cultivo Pasteurizarlos Excepcionalmente Y eso va a estar En el frasco ¿Ok? Toda la información Del medio de cultivo Está en el frasco Modo de uso Preparación Método de conservación Características Todo va a estar ahí En el frasco Entonces Cuando uno prepara Medio de cultivo Lo primero que tiene que hacer Es el frasco Agarra el frasco Lo tengo Preparar un medio de cultivo Es como prepararse Una gelatina en casa La gelatina agarra así Y dice Bueno Dos tazas de agua fría Dos tazas de agua caliente Mezclan Bueno Medio de cultivo Es lo mismo ¿Sí? Tanto gramo de medio de cultivo Tanto de agua Mezclan Esterilizan ¿Listo? ¿Entendió? La diferencia Va a estar en el frasco Ahí les va a decir Este medio tiene que ir esterilizado Y este medio Puede ir pasteurizado ¿Sí? Eso va a influir En la flor inicial Y va a influir En la competencia En algunos casos Podemos aceptar Que sobreviva algo Porque competitivamente El microorganismo Que nosotros Vamos a poner ahí adentro Va a ganar ¿Se entiende? ¿Sí? Y así con cualquier operación Que ustedes hagan Sobre el medio de cultivo O sobre Los alimentos Irradiación Tuvo bastante de moda Fin de año pasado ¿Sí? ¿Escucharon de la irradiación? Radiación es ionizante Es claro Sí Bueno Esa es una operación Que influye Sobre la flor inicial O sobre la competencia De los alimentos ¿Sí? En el centro atómico de 6 Hay una planta de irradiación Sí Son dos En el centro atómico de 6 Hay una empresa privada Que creo que está en vida Vamos a hablar más avanzado Sobre eso ¿Eh? V es un tipo de radiación Pero no es Específicamente Esta Irradiación A esta se le llaman Radiaciones ionizantes No Se puede tomar Como tecnología Ah Sí Sí O ves O ves Desecación Deshidratación No es lo mismo Desecación es sacarle agua Desecación es sacarle toda el agua ¿Sí? Deshidratado es una leche en polvo Desecado es un jamón crudo Un salamino, un queso Eso es desecado Se le sacó parte del agua Pero no toda Deshidratación Que se sacó toda el agua ¿Está bien? Todo eso influye sobre la flora inicial Y sobre la competencia ¿Está bien? Eso sería un factor Tecnológico ¿Alguna duda? La liofilización Va al lado De la deshidratación Como el método Es diferente Se le dice liofilización Pero sería un alimento Deshidratado ¿Dudas? Bueno es muy tarde Para arrancar tema nuevo Así que Lo dejamos por acá La semana que viene Va a ser más intenso Arrancamos a la serie El laboratorio